Buenos días. Con su permiso, señor presidente. Este es el ¿Quién es quién en las mentiras de la semana del 25 de mayo de 2022. Vamos a iniciar con un nuevo fotomontaje. Hacen fotomontaje para atacar al gobierno mexicano por contratación de médicos cubanos. A partir del anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la contratación de médicos especialistas cubanos por el déficit que hay en el país, muchas han sido las críticas, descalificaciones, incluso mostrando racismo y xenofobia. Sin embargo, también hay muchos mexicanos que aceptan y entienden esta decisión. Como señaló el presidente, en otros países se ha reconocido el trabajo de los médicos de la isla. Por ejemplo, el 7 de julio de 2020, el ministro de Salud de Italia, Roberto Esperanza, agradeció la importante ayuda de los médicos cubanos en su país cuando se vieron desbordados los servicios de salud por la pandemia de COVID-19. Lo mismo han hecho otros gobiernos como el de Sudáfrica y Andorra. Sobre este tema, uno de los ataques más recientes que se viralizó en los últimos días fue un fotomontaje que supuestamente mostraba a los médicos de un hospital de México que se manifestaban con carteles en los cuales se lee No votes otra vez por idiotas, ayúdanos. Esta instantánea fue denunciada como noticia falsa por infodemia del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano como por la agencia AFP. La foto real que usaron para el fotomontaje fue tomada de una publicación de médicos de Quito, Ecuador, en 2020. La leyenda original versa, no salgas, quédate en casa, ayúdanos. Y bueno, ustedes pensarán, como nosotros, es el colmo de la falsedad. Pero eso no es todo. De la cuenta que difundió el fotomontaje que se viralizó, días después publicó este tuit que vemos en la pantalla, que lo dice todo. Soñé que nos gobernaba el PRIAN. Así. Siguiente, por favor. Si no tienes tema para la portada de tu periódico o revista, coloca una foto del presidente López Obrador e invéntale cualquier cosa. Aquí les tenemos un ejemplo. La revista Impacto dedica casi todas sus portadas a atacar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero hace poco hizo un meme y lo publicó a ocho columnas. Joder a México, te equivocaste, Peña. Sí hay uno que se levanta pensando en cómo destruir al país. De ese nivel es el periodismo. Ya que Impacto no puede competir con reforma, ahora busca hacerle sombra al deforma. Siguiente, por favor. Señor presidente, le informamos que esta es ahora una sección dentro de nuestra sección que se llama Selvame del Fake. Eugenio Derbez denunció que Televisa lo vetó por oponerse al Tren Maya, lo cual resultó falso. El actor Eugenio Derbez denunció que la empresa Televisa lo había vetado en México tras su aparición en la campaña en contra del tramo 5 del Tren Maya, Selvame del Tren, sugiriendo que la orden había venido de Palacio Nacional. Derbez señaló que le cancelaron entrevistas en Televisa porque había llegado un memorándum. Pero esto resultó una mentira. El propio Emilio Azcárraga, presidente del Consejo de Administración de Televisa, lo desmintió en su cuenta de Twitter. Azcárraga afirma que el actor sí fue entrevistado en programas de Televisa y que también ha hecho cobertura en sus noticieros sobre el Tren Maya. Sin embargo, Azcárraga aclara que la verdadera razón del problema que oculta Derbez es que tiene un conflicto con Televisa por los derechos de la familia Pelucci, del cual quiere que le regalen los derechos del nombre. Así que este conflicto entre particulares por los derechos de un programa los utilizó Derbez para llamar la atención alegando censura de Televisa por órdenes del gobierno. Todo lo cual evidentemente es falso. Y bueno, queremos terminar este Selvame del Fake con el tuit que publicó Emilio Azcárraga. En pantalla aquí lo vemos. Dice, tú y yo sabemos que la verdadera razón es que estás enojado porque quieres que te regalemos nuestros derechos de la familia Peluche. Ya córtale, mi chavo. Es cuando, presidente.